Este sábado 29 de abril se llevará a cabo la noche en los museos en el Centro Cívico a partir de las 16 horas. Este 2023 la actividad de una noche en la calle de los museos se traslada al Centro Cívico y pues además de no solo poder transitar de forma libre estas cuatro plazas que forman parte del patrimonio cultural de la nación, pues también además de ver murales, poder ver todo el tema de los edificios, vamos a poder contar con distintas visitas a distintos museos, terrazas y lobes interesantes, importantes para todos los guatemaltecos con murales de artistas que forman parte de nuestra historia. Usted podrá visitar el Banco de Guatemala, Organismo Judicial, Crédito Hipotecario Nacional, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Finanzas, IGS, INGUAT, La Tipografía Nacional, INTECAP, FEGUA, Ministerio de Cultura y Deportes y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Estamos pues en conjunto también con el Centro Cívico y los distintos espacios, vamos a contar con distintos parqueos, posiblemente los más grandes son los del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que cuenta con alrededor de 400 parqueos, también el Doroteo Guamuch Flores, el estadio, la piscina olímpica, FEGUA y también pues calles aledañas y parqueos aledaños que también van a estar en este espacio. Asimismo se estarán realizando más de 30 actividades artísticas durante esta velada. Me encuentro en una de las bóvedas de Jorge Ubico que se encuentran ubicadas en la tipografía nacional, así que lo invitamos a que usted las pueda conocer este sábado en La Noche y los Museos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuenta.